¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a resumen informativo de esta hora. El imparcel de noticiero Benevisión les saluda en Grina. Ya empezamos. En momentos el gobierno nacional presentará un balance del operativo Semana Santa Segura 2016. La rueda de prensa estará encabezada por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Sturis, acompañado de los ministros que conforman el Ejecutivo. También en breves momentos se espera rueda de prensa del diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, desde la sede del partido en Los Palos Grandes, aquí en Caracas. La canciller de la República, Desi Rodríguez, aseguró que el Mercosur se consolida como una de las principales economías del mundo. El nuevo programa sobre PDVSA incluirá más información gracias a la cooperación de Suiza. El Papa Francisco pidió nuevamente promover el diálogo en nuestro país ante las dificultades que atravesamos los venezolanos. El gobierno colombiano rechazó las acusaciones de José Gregorio Bielma Mora, gobernador del Estado Táchira, quien señaló que presuntos paramilitares colombianos fueron los responsables del asesinato del diputado oficialista César Vera. Y Lenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, asegura que el Poder Legislativo no puede sancionar el proyecto de ley de referéndum. Irán Gaviria y directivos del partido Puente del Estado Sucre participaron en una reunión de trabajo en la Cámara de Comercio de Cumaná con la Comisión de Pesca de la Asamblea Nacional. El metro de Caracas se encuentra 100% operativo para el retorno de los temporadistas, luego de haber finalizado el día de ayer los trabajos de mantenimiento. Una jueza dominicana ordenó liberar sin cargos a los cinco venezolanos que fueron capturados el pasado jueves por presuntamente intentar introducir en el país 359 kilos de cocaína. Durante este asueto de Semana Santa fueron ingresados 125 cadáveres a la morgue de Bello Monte. Entre los casos está el homicidio de un mecánico en el Junquito. En Zulia, al menos 12 personas perdieron la vida en distintos hechos violentos registrados durante el fin de semana. La mayoría de las víctimas presentaron heridas de balas. En Carabobo, durante este fin de semana, 52 personas fueron ingresadas al Departamento de Patología Forense de Valencia. A 72 aumentó la cifra de muertos por el atentado terrorista ocurrido en Pakistán. Entre las víctimas han sido contabilizadas hasta el momento 18 mujeres y 17 niños. En Bélgica, la policía difundió un video de uno de los sospechosos de los atentados terroristas que dejaron más de 30 muertos y más de 200 heridos en Bruselas. Amigos, el imparcial también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 12 minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Néstor Brito Landa y todo el equipo de Noticiero Benevisión. Tan solo esperamos por ustedes.